Tiene la palabra el diputado Hernán Berizó. Ahí, diputado, le va a aparecer para que usted se desmutee en su computadora. Teníamos tapabocas, ahora tenemos candado, le sacamos el candado y nos sacamos el tapabocas. Gracias, señor presidente. Bien, voy a tratar de ser breve. Cuando en febrero de 2018 se realizó el primer vuelo de una aerolínea low cost de cabotaje desde el aeropuerto del Palomar quedaba inaugurada una nueva era aerocomercial en la República Argentina, provocando así la actividad turística y comercial en lugares marginados, llegando así a nuevos destinos que en ese momento no cubrían aerolíneas argentinas, generando mayor conectividad, generando cientos y cientos de nuevas fuentes de trabajo y, por sobre todas las cosas, transportando a miles de argentinos que jamás lo habían hecho alrededor del país, achicando las distancias, más de un millón y medio de argentinos transportados el primer año siendo así que el Palomar pasó a ser el cuarto aeropuerto con mayor flujo de pasajeros de cabotaje de la República Argentina. Algo que era una novedad para nosotros, señor presidente, ya en la región, hacía 10 años que venía funcionando las líneas aéreas de low cost, habían triplicado la cantidad de pasajeros de cabotaje, esto a raíz del costo de los pasajes y de la conectividad que tenían estas aerolíneas en países como Brasil, Chile, Colombia y Perú. En el año 2019, las aerolíneas low cost en nuestro país transportan más de 2 millones y medio de pasajeros a nivel cabotaje, generándose también nuevas fuentes de trabajo y se iba agrandando la actividad e iban surgiendo más inversiones, pero también es verdad que en el año 2019, señor presidente, comienza la crónica de un cierre anunciado. Los gobernadores, en su mayoría justicialistas, que venían apoyando a las líneas low cost en sus provincias, habían generado empuje económico, tanto a nivel comercial como a nivel turístico, ni hablar las cámaras de turismo de la provincia, que estaban felices con la actividad de estas aerolíneas, le consultan al entonces candidato a presidente Alberto Fernández, ¿qué iba a pasar con las aerolíneas low cost cuando él llegara a la presidencia? Esto fue después de las PASO, antes de las elecciones generales, a lo cual el actual presidente les contestó que se queden tranquilos, que Aerolíneas Argentinas se iba a recomponer y que iba a haber una política de cielos abiertos para aerolíneas argentinas, que las low cost habían desmantelado, habían desvalijado aerolíneas argentinas. Eso era decir, vamos a volver al monopolio. Bien, siendo así, este año en enero, a nivel y a título personal, el ministro de Transporte, Mario Meoni, dijo que él estaba a favor de que el aeropuerto del Palomar siga operando, como ya sabemos, en marzo quedan anuladas las actividades aero comerciales en nuestro país producto de la pandemia, ni siquiera con un pequeño protocolo como hubo en otros países de la región. Los aviones pudieron volar en la República Argentina, en el mes de septiembre se iban a regularizar los vuelos. Ya en ese entonces, diputados del interbloque, habíamos pedido, habíamos hecho pedidos de informes, habíamos pedido la interpelación al ministro Meoni, ¿qué iba a pasar con el aeropuerto del Palomar? ¿Qué iba a pasar con la operación de las líneas aéreas low cost en Argentina? A lo cual el ministro respondió que el aeropuerto del Palomar iba a seguir operando y que se iba a buscar defender esos puestos de trabajo, pero que había que realizar estudios en cuanto a la rentabilidad del aeropuerto del Palomar. Quiero aclarar, señor presidente, que solamente tenemos dos aeropuertos rentables en la República Argentina, uno es Ezeiza y el otro es Aeroparque, y gracias a esa rentabilidad se puede subsidiar el resto de los aeropuertos del consorcio de aeropuertos 2000. Meoni, el ministro Meoni, al día de la fecha, no ha respondido, no ha acusado recibo de nuestra interpelación. Nosotros, señor presidente, los diputados del bloque, vamos a seguir apoyando la apertura del aeropuerto del Palomar. Vamos a seguir defendiendo a los cientos de trabajadores y trabajadoras, tanto de las aerolíneas como del aeropuerto, de los distintos aeropuertos de las provincias, y también a los comerciantes que directa e indirectamente estaban beneficiados por esta actividad. Estamos esperando también que, a ver, los distintos gobernadores que hasta el año pasado apoyaban estas aerolíneas, ¿por qué ahora están callados los diputados oficialistas? Sí, fue redondeando. Fue redondeando, señor presidente. Y terminando, le voy a decir que nosotros vamos a seguir apoyando a que miles y miles de argentinos puedan volver a viajar en nuestro país, ya que este gobierno lo único que busca es que nuevamente sean unos pocos los que puedan conectarse vía aérea en nuestro país. Así que, con esto, señor presidente, vamos a seguir insistiendo en una respuesta por parte del gobierno que claramente no le interesa ni la defensa de los trabajadores del Palomar, ni de las líneas aéreas de low cost, ni la defensa de las inversiones que tan necesarias son en este momento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.